Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de RIMPEDRO, tu canal de videojuegos. Y como habéis visto en el título del vídeo, pues este vídeo va un poco diferente de lo que hay en el canal, ¿no? Este va a ser un poco risa, ¿no? Sobre la aplicación de Wallapop, ¿vale? Una aplicación que de aquí os recomiendo, donde se pueden encontrar chollitos, ¿no? Y cerca de casa, y donde también se pueden encontrar muchos personas, ¿vale? Hay anuncios que digo yo, anuncios top, que te parten la polla con la peña. La peña está fatal y lo escribo malamente, o no sé, cosas raras que he ido viendo y me he ido guardando, ¿vale? Entonces he hecho un pequeño hit de cosas que he ido encontrando, de anuncios, y ahora pues lo comentaremos, ¿no? Y nada, deciros que, nada, que esto no es que yo critique a Wallapop. Mi Wallapop me encanta y de aquí ya os lo digo, lo recomiendo. Ahora la aplicación va de puta madre, incluso han sacado una historia para poder pagar por ella misma, como si fuera Paypal, ¿vale? Que es el Wallipay, y donde también de, bueno, Wallapop está por medio, pues, de los envíos y tal, ¿no? Está muy guay ese aspecto, ¿no? Si hay gente que vendía por correo, digamos, ¿no? Si no es de tu ciudad, y mucha gente, pues, hacía timos, ¿no? Tengaba la peña, ¿no? Ya pues eso, sabes, tampoco ya más vigilado, ¿no? En Wallapop. Y bueno, lo que decía, vamos a ver un poco los anuncios que he ido pillando y a ver qué os parece, ¿vale? Pues venga, vamos a ello. Bueno, vamos a estar en mis tecitos a esos anuncios que os comentaba. Lo he clasificando carpetas, ¿vale? He puesto anuncios graciosos en una, y en otra ha puesto, pues, anuncios de escribir, ¿no? Vale, esto está grabando. Vale, pues vamos a empezar con estos de anuncios graciosos, y lo vamos a ir viendo y a ver qué os parece, ¿vale? Vamos a empezar con el primero, que es este. Aquí tengo uno que pone, ¿vale? Si vende, ya lo veis en la foto, juego de Spider-Man 2, de PS2, y pone, Disco rayado, pero funciona perfecto. Carátula en buen estado. Disco rayado, pero funciona perfecto. A ver, Disco rayado, pero funciona perfecto. ¿Vale? Empezamos ya con el primer hit. La peña, tío. Vamos con otro, va. Este. Una foto aquí, se ve en una Play 2, con mando, juego de Play 2, y pone 25 euros, ¿vale? Pone consola más videojuegos. Bueno, aquí la descripción del anuncio lo vamos a ver en la siguiente foto. Se pone... Todo por 25 euros, y un mando no funciona bien. Seguro que es por un cable, por enrollarlo. Precio fijo. Un mando no funciona bien. Seguro que es por un cable, por enrollarlo. Bueno, tío. El chaval te da la solución del mando, lo que ha pasado. Este, este es muy topo. Vende aquí, el juego, bueno, el tío vende una tarrina de juegos piratas de Play 2, ¿no? O sea, tiene 25 juegos de Play 2 y tal. Y te pone ya el primer juego que tiene, grabado, pone Gran Turismo, Platinum, ¿eh? Vaya tela, tío. Bueno, este también tiene dos fotos, a ver. Consola Nintendo 64. Nintendo 64 es perfecta, la cuide mucho, pero por mudanzas perdí varios juegos. Perdí varios juegos y las tarjetas a eso el precio. Pero la consola en sí va perecta. No, ya no es perfecta, va perecta. Al igual que el mando. Mercy. Te regalo el juego si eres maja o majo. Te regalo el juego si eres maja o majo. Si no, no te la regala. 40 euros. Bueno, vamos con esto. 15 euros. 15 euros no está mal. La video consola con 3 cartuchitos, ¿no? De Game Boy. Game Boy clásica. Y pone aquí, ojo al anuncio, ¿eh? Game Boy clásica de 1989. Con 3 juegos que son El Solo en Casa, Doctor Mario y Tetris. Vale, está aquí todo perfecto. La consola, 15 euros, su juego. La consola funcionaba bien, pero la sacada del cajón ha dejado de funcionar. O sea, digamos que en el cajón funcionaba. Yo abría el cajón. Voy a jugar. Y ahora la ha sacado la consola del cajón y ahora no funciona. No sé qué le pasa. Enciende y sale enrías en la pantalla. Tiene su número de serie un poco gastado, como se ve en las fotos. La consola que viene en el cajón funciona y fuera de él ya no funciona. Bueno. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, ahí vemos Haze. 20 euros. GameCube. Juego para la España en perfectas condiciones. Completo y con los puntos de Nintendo sin gastar. Al loro que no han gastado los puntos de Nintendo. Aún se pueden gastar. Al loro. Otro. Figura articulada. Sonic Sega. ¿Sonic? ¿No es el Tais? No sé yo, ¿eh? Yo creo que es el Tais. Está bueno. Este es el brutano. Este es el brutano. Misaki en Ghosts and Ghosts. Pal. 40 euros. Dice, bueno, no está mal. Siguiente foto. Atención en la descripción del video. Del juego. Videojuego original. Agradecería que el comprador lo cuidara como yo. Lo he hecho durante todos estos años. Y no especulara con él. El precio no incluye gasto de envío. Atención. Dice que no especulara con él. Que lo compre, que no lo venda más caro, ¿no? Pero es que luego de mirar a este tío. Las ventas que ha hecho. Y atención. Ha vendido un RTI de Supernet por 80 euros. No ha especulado. Ha vendido un Rival Turf de Supernet por 75 euros. No ha especulado. Un Alien 3, 40 euros. Su precio está de baillo, pero 40 euros. Pero el Rival Turf 75 y luego dice la peña que no especula. Manda con Juanes la peña, tío. En fin. Mola con unos de anuncios que de posteriori no se escribe, ¿vale? En Wallapop muchas veces si picáis una consola o un juego que lo escribís malamente. Os salen anuncios que están mal escritos. O sea, gente que lo ha escrito malamente. Que no se da cuenta o simplemente lo ha escrito malamente. Y todos esos anuncios también. Os digo también un consejo aquí para buscar cosas baratas. Porque igual ese anuncio se pega a la de Dios en Wallapop. Como no está bien escrito, pues la peña no se que suele cruzar con él, ¿vale? A no ser que sea una búsqueda esta por zona, ¿no? Es una búsqueda concreto de un juego. O de juegos de Nintendo, de Mega Drive, o de lo que busquéis. Si está mal escrito el juego, no aparecerá, ¿no? Y aquí son unos cuantos de esos que son mal escritos, ¿no? He puesto a posta cosas mal escritas. No se ha llegado a anuncios, ¿no? Tenemos aquí el primero. Bueno. Juego, PS2. Hay aquí un montón de juegos, 10 euros. Escucho, ofertes. ¡Ecucho, ofertes! Pues y tal. Vamos con este, también es bueno. El anuncio tiene varias fotos, ¿no? Varios juegos de Master System 2, ¿vale? Bueno. El primero, veis aquí. Master of Compact, de Master System. El azul, de Master System. Y el, las familias, pues de Master System, ¿no? Atención, el anuncio. Juegos de Nintendo Master System. Tus huevos ahí. Primero, Master System, mal escrito. Que lo puedes ver en las características de los juegos. Que va con Y, ¿no? Y luego encima pone, Juego en Nintendo Master System. No sabía yo que estos juegos los había hecho Nintendo junto con Sega, tío. Pero bueno. Vendo tres juegos de Nintendo. Nintendo Master System. ¡Tú cojones! Zul, Familiar de Master Combat. ¡Ecucho, ofertes! Brutal, tío, la peña. Vamos con otro. Este. Otro de comentarios, esclimadamente, ¿no? Que hay un pago que dice 50 euros. Sega Mega Driver. ¿Vale? Vende el Virtual Racing. Que si veis en la carátula que la gente pone Mega Drive. O sea, si me voy teniendo la carátula. Que luego encima aquí el tío lo ha escrito bien en la descripción. Pone Juego Virtual Racing en perfecto estado. Todo un clásico de Mega Drive. Atención a juegos Mega Driver, ¿eh, chavales? Otro. Es que esto Mega Driver le ha dado. Juego de consola Mega Driver. En buen estado. Mega Driver, tío. Y aquí también sé claramente que la carátula pone Mega Drive, tío. Esto es más, tú me decís que es una tienda, de segunda mano. En fin. Vamos, vamos con Mega Driver. Aquí tenemos otro anuncio. Este es por acá también. Sega Mega Driver, 50 euros. Primero que estaban inscritos ya. Para empezar el anuncio, ¿no? Que es Mega Drive, que incluso aquí lo veis en la foto de la consola. Y pone, está en perfecto estado, con sus dos mandos y cables de conectividad. La consola está en perfecto estado. Hay otra foto que tengo, mira. No tiene mierda la consola. En perfecto estado, mira. Por lo menos. Es que la peña, yo no entiendo. La peña la podía limpiar, ¿no? Vas a vender algo, tío. Por lo bien limpio, que se vea bien, ¿no? Esto tiene, parece que tiene tierra y todo, tío. Yo qué sé, tío. La peña, flipo. Encima de eso, buen estado. Otro anuncio. Otro juego de SEGA Mega Driver, tío. Jailborn. SEGA Mega Driver. No sé qué le da la peña por poner Mega Driver, tío. Qué otro. Juego SEGA Master System. Más descrito, ¿no? A ver, cuál es que no hay vídeo. Me dejo el emice del juego. Este sistema ha matado, ¿eh? Aparte, ahí está más descrito. Aquí pone, juego Master Sistema. Ya no es Master System con EA normal. Ya es. Master Sistema. Semi nuevo, muy buen estado, sin manual. Un galante de tres días. Pim, pam. Esto es una tienda. Master Sistema, tío. Entre el Mega Driver y el Master Sistema, tenemos dos consolas nuevas aquí, ¿eh? Y ya está. Este pequeño peculatorio que he hecho de estos pequeños anuncios. Porque más salía hasta poco, ¿no? A nosotros no nos ha salido hasta poco el tema. Bueno, decidme si os ha molado el tema este. Si os ha molado este rollo, pues ya traeremos más, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el final del vídeo. Espero que hayáis hecho un buen rato y unas buenas risas. Y si os mola este vídeo y el contenido, pues decídmelo en los comentarios abajo. Y entonces me dedicaré a cuando vuelva a estar en Guadalupe buscando cositas, pues todo lo que vea que me haga gracia, me lo verá guardar para otro vídeo de este tipo, ¿no? Nada, gente, nos vemos aquí por el canal, ¿vale? Un saludito y pasadlo bien. Chao. Un saludito y pasadlo bien. Un saludito y pasadlo bien. Gracias por ver el video.